Saludos damas y caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Ceiba, Los Comezopas y la ciudad del Marlin. Ceiba está localizado en la costa este de Puerto Rico. Al norte limita con Río Grande, Luquillo, Fajardo y el Océano Atlántico. Al sur limita con Nahuabo, al oeste con Río Grande y Nahuabo y al este con el Océano Atlántico. Nos encontramos justamente aquí frente al mural que dice bienvenidos a Ceiba. Así que acompáñame a ver de cerca el mural en el municipio de Ceiba. Bien, como pueden apreciar nos encontramos frente al mural que dice bienvenidos a Ceiba, ciudad del sol naciente. Miren que hermoso mural. Vamos a acercarnos al mural. Dice aeropuerto, playa a la izquierda. Así que vamos a seguir caminando para la parte posterior. Para que puedan apreciar lo que hay aquí. Aquí tenemos una silla bien hermosa. Aquí tenemos un columpio que se llama columpio la ceiba. Miren que hermoso. Aquí tenemos esto bien hermoso que dice plaza pública. Aquí vemos unas promelias bien hermosas. Vemos aquí una silla con el escudo de Ceiba. Miren que hermoso escudo. Y que hermosa silla. Vemos otras promelias por aquí bien hermosas. Y vemos aquí esto que dice playa a los machos. Seguimos caminando por aquí. Vemos aquí otra silla. Miren que hermosa. Con los colores de la bandera de Ceiba. Aquí tenemos estas letras que dicen I love Ceiba. Y la bandera de Puerto Rico. Seguimos caminando por aquí. Hay un hermoso árbol. Y finalmente regresamos hacia el mural. Y vamos a ver que en esa parte dice Vaya con Dios. Regrese pronto. Ciudad del Sol Naciente. Ya que a Ceiba también se le conoce como la ciudad del sol naciente. Además de los comesopas. Y los marlins. Así que reportando desde el municipio de Ceiba. Este es tu canal. Puerto Rico a otro nivel. Muchas gracias.